Acabo de llegar a mi siguiente parada, bienvenidos al Disneyland soviético. Nada, es coña, pero tiene un poco la pinta. Es el mercado de Ismailov donde estoy ahora. Y es un mercado muy característico porque venden un poco de todo. Es como una especie de rastro, pero vendiendo cosas típicas rusas. Así que nada, entro ahora al mercado y os enseño lo que pueda. El souvenir más típico de aquí de Rusia son las muñecas rusas. Y aquí se puede encontrar en bastante mejor precio que en las zonas más centrales. Por ejemplo, al lado de la Plaza Roja y tal. Aquí está el mejor de precio, pero también podéis seguir, podéis regatear bastante. Y aquí son bastante pesados. O sea, tipo los mercados de Egipto y así. Pues aquí son un poco más pesados que en el centro que no suelen acosar. Pero tenéis de todo. Por ejemplo, también se da mucho el tema de pieles, de gorros y así. Todo de piel de animal real. Bueno, después de estar un ratito en el mercado Ismailovski, voy a ir ahora otra vez hacia la zona centro donde tengo el hotel. Que voy a hacer un pequeño cambio que ahora os he ido explicando. Y encima es la hora de comer y ya me está empezando a entrar un poquito de hambre. Y algo muy importante, porque es que ahora que estoy cogiendo todo el día metros para ir de un lado para otro, es que os apuntéis las estaciones donde queréis ir y la dirección en la que va. Tanto en vuestro alfabeto como en cirílico. Porque es que hay muchas estaciones que solo están en cirílico. Y hay momentos en los que estoy como subnormal, mirando 15 minutos hacia arriba en la parada que pone, hacia abajo a lo que yo tengo apuntado. A ver si se parece en algo. O porque no tengo ni idea. Si estáis en ese caso, lo mejor es que preguntéis. Hay un montón de guardias, de trabajadores del metro que le podéis preguntar. Le decís el nombre de la parada y os señalan en qué dirección es. Entonces pues con eso se os facilita y no hay ningún problema. Ya estoy por el centro otra vez. Ya llegando al hotel. Y lo que voy a hacer ahora justamente es hacer un cambio de hotel. Voy a irme a otro. No porque este tenga nada malo. A ver, es un cutrecillo, es un hostal. No sé, hay veces que un sitio no te da muy buenas vibraciones. Incluso lo analizas objetivamente y dices, no está tan mal, ¿no? Pero no sé. Por ejemplo, las paredes son de papel. Entonces, por ejemplo, ayer me costó también dormir porque roncaba el de la habitación de al lado. O sea, si ya en el tren me fastidió, pues me fastidia todavía más estar en una habitación yo solo y que no pueda dormir porque el de al lado está roncando y yo le tengo que ir. Entonces, voy a hacer un cambio de hotel ahora a otro que no está muy lejos y así os enseño otra opción de alojamiento aquí en el centro. Y este ya es un poco más carete, es un nivel medio. Acabo de llegar ya a mi nueva habitación, a mi nuevo hotel. Es un poco parecido, como vais a ver. Mirad. Esta es la habitación. Es súper chula. Esa mirad qué pasada. El candelabra y todo. Esto tiene fijo hasta minibar. Ahí, ahí, a tope. El bosca que no falte. Y encima este tiene hasta baño propio. Cómo agradezco tener baño propio por fin. Tiene aquí una ducha de pie con mampara. La verdad es que más que suficiente. Está genial. Encima es que la zona, o sea, no está lejos de donde estaba el otro, pero es que nada que ver. Este está por encima de la Plaza Roja. Está cerca, junto al Teatro Bolshoi. Y os dejo aquí el nombre del hotel abajo porque no me he quedado con... Es un poco complicado. Pero qué diferencia, qué diferencia. O sea, esto es una gozada. Aquí voy a descansar de puta madre, a relajarme tranquilamente. Mirad qué vistas, eh. O sea, es la primera vez que tengo en un hotel estas vistas. Tengo vistas... Tengo vistas al siglo XIX. Nada más y nada menos. Así que nada, muy bien este hotel. Y encima es eso, que está en una zona muy buena. Está al lado de las típicas tiendas de Cartier, Chanel, todas estas fijas. Y tiene mucha zona de restaurantes y sitios así súper cool. Y la cama parece que es un poco durita, pero bien. Yo creo que va a ser cómoda. La almohada es genial. Qué cambio, qué cambio. O sea, el ascensor de Estretera, aunque está muy bien, es el más lento de la historia. Mirad a qué ritmo va. Menos mal que es un segundo piso porque es que si no me estaría todas las vacaciones de Rusia subiendo a mi habitación. O sea, para que veáis, mirad la zona, ¿eh? O sea, mi hotel está ahí, ahí en el medio. Y aquí hay un Cartier. Y aquí, siguiendo la plaza, hay un Bulgari. Y un huevo. La verdad es que la localización del hotel y tal es que está genial. Y no me ha salido tan caro. O sea, me he quedado solo una noche. Pero para lo que hay por la zona está muy bien. Porque hay hoteles que igual te cobran 400, 500 euros la noche. El Four Seasons, que igual te cobra 800. Es el más conocido. Y es bastante nuevo. Si venís aquí y queréis coger un hotel que esté así un poco por encima de la media porque queréis daros un capricho, mirad sobre todo el fin de semana. Porque aquí cuando más se llenan los hoteles es entre semana por los viajes de negocio y por los ejecutivos y tal. Y todos los fines de semana suenan hacer ofertas para llenar las habitaciones. Acabo de salir de cenar ahora de un restaurante que se llama Hatsapuri. Que es como un georgiano o algo así. Lo he visto anunciado en la Lonely Planet y lo ponían bastante bien. Así que me han animado a venir aquí. Y la verdad es que está bastante bien. Me he pedido de primero un pan como relleno de queso y hierbas. Que está muy rico. Y luego de principal he cogido... Era como... Es raro, como un saquito relleno de ternera, una salsa y cebolla y tal. No estaba nada mal. Y luego le he puesto una bola de helado de mandarina y un café con leche. La verdad es que está bastante bien. No me parece bestial el sitio. Sigue siendo bastante carito porque en general todos los restaurantes que he estado yendo... Pues me estoy dejando más de 20 euros, casi 30. Pero bueno, como solo hago una comida al día, pues mira, no me duele tanto. Bueno, ya estoy de vuelta en la habitación. Así que nada, voy a ir cerrando ya el día. Me apetece darme una duchita, estar tranquilo. Dormir bien y empezar mañana con fuerza. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado aquí. Recordad que cuando termine esta serie sacaré un capítulo de consejos para viajar a Rusia. Para el que esté interesado y le pueda servir de utilidad. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el vídeo y que... Hasta el próximo. Abur.